Julián Negre segura No olvidate, no olvidate Encima Rubio El Thor Jujeño Era Jujeño, ¿no? Vamos a comprar caja, no, no sé No, creo que no Creo que era Jujeño Toda familia de paraguayo Ah, sí, era Jujeño Vamos a comprar uno, loco Vamos Tu pelotón está en zona segura ¿Otra metida, pollo? Ah, bueno No sé plata, ¿eh? Agarra el balde y saca la vuelta Acá, acá, acá Me la traigo Ya viene una entrega de armamento En esta caja hay gente seguro Entrega, entrega Me ha matido a la verga Estoy volado, halo Uy, no lo puedo matar, boludo Ya revivió Qué puto, hermano No lo revivió No lo podía matar, boludo Las balas no sé dónde pegaba Indagán en 3 Uy, de arriba, de arriba De arriba, de arriba Uff, amigo, me acomodaron al tiro De arriba, de arriba, de arriba Arriba, de arriba Imposibles, pelotones enemigos Uy, de arriba Uy, de arriba Para el bar, fue para el bar, creo No, mira Las balas de ellos otra vez en la reja Y las mías no, boludo Las balas de ellos otra vez en la reja Y las mías no, boludo Las balas de ellos otra vez en la reja Voy a matar al uno Bueno, bueno Me re cabió Me iba a arrollar encima Somos uno de los mejores pelotones ¡Sigamos! ¿Los llenos, los panas? Está matido ¿Dónde? En el top Yo tengo 6 Tengo caja de placa, pollo ¿La tiró? La tiró, toma, toma, pollo Hay una caja de blindaje aquí Lleva, llleva, 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 amigo Uh, no puedo transmitir, ¿qué no? No se actualiza a veces la página de estudios A ver Voy a dar la batida de la torre ¿Muerto? ¿Tiene el kill? Mira el pirata Me estoy divertiendo con la pipa, pollo Está a mercer Vamos para la torre, boludo Uy, me están tirando de atrás Conmigo, conmigo, conmigo Vamos a PC Abatida, abatida, abatida Abatida, abatida Vamos con hombre, vamos con hombre Muerto El pan acá arriba, el pan acá arriba El pan acá arriba, el pan acá arriba Entra, 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 entra Se tiró abajo, se tiró abajo, abajo todo Mételo en la pija, metelo en la pija, metelo en la pija Muerto, muerto Mételo en la pija, amigo Dale, dale Está, re fácil, era re fácil Mételo en la pija Mételo en la pija Mételo en la pija ¿Es pollo? ¿Pollo estás? Te lo cagás, tiro, boludo ¿Qué querés pollo? ¿Está loco este pollo, amigo? Este pollo está re loco, boludo ¿Qué tiene? Está subiendo a la torre, eh Está re loco este pollo ¿Hay gente en biblioteca? ¿Cómo va? Gente en iglesia, en municipalidad ¿Qué significa el contador ese? Con la calaverita La verdad que no sé ¿Viste? Como que se llena, se trabaja ¿Qué es? La verdad que no sé La verdad que no sé Tengo revisión acá, tiene todo ¿Cuántos salís aquí en Pollo? Gracias, 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 gracias Ah, ni dijiste nada, no avisaste Che, chicos, miren, bájense No No Quieres ser él nomás Claro, él solo quiere Quiero que haya con nosotros gente, eh Hay gente acá, hay gente abajo mío, abajo mí hay gente, eh Sí, 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 dije, sí, dije que había gente Tiene que ir con nosotros, no es nadie Lecho, 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 eh, verga Lecho, 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 eh, verga Lo que pasa mierda lo quiero hacer Uy, me estoy mirando, me estoy mirando abajo Cocho, ¡arriba! Pollo, ¡arriba! Pollo, te tiraste amigo Más fiel, más fiel Hay otro más Hay otro más ¡Toma, toma! Hay otro más para acá Está viniendo el pana Está abriendo el pan, aguarda Era repete, era repete Vuelve pollo Se fue para vivero Tengo gente arriba, gente arriba Sí, sí, gente arriba Tengo gente arriba Tengo que apagar Va, tío, va, tío Era re fácil No, son dos, pollo No, Carlos Vártelo Qué plan de mierda, boludo Qué plan de mierda Oye, no, Carlos Belloso Quiero un paro indeterminado para sacarlos del poder Oye, no Oye, no No, amiguito Eso ya es Pasaste de lanza Mirá, mirá Loco Se lo hagan Se lo hagan Se apura, amigo Un paro indeterminado Enviamos el ahorro de oro, amigo Ya era Nunca con elecciones libres No Ah, combatiente de Malvinas, güey Sabía, boludo Carlos Belloso ¿Ah, sí? Ahí dice, boludo Carlos Belloso, ¿verdad? Se hubiera quedado ahí En la tumba No, pará Pará Es un veterano Hay que respetarlo, amigo Como dijo Ebe Que eran todos fachos Que no tenía que volver ninguno Oye, no Dijo así Dijo así Esa vieja puta, hermano No, para Creelo 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 Esa culeada Le va, decía lo que quería, amigo La deben estar culeando De los diablos abajo Era recapo del pabellón Del ex cárcel de caseros ¿Qué? Ah, no Es el personaje ¿Dónde actuó? ¿En qué? En 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 Bien puesto El nombre Lumbero ¿No? Sí Golpito Golpito Soldado enemigo Acercándose Estaba relleno Dando este Trabajando Un 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 El Mario valió verga amigo ¿Se durmió? No sé, parece Me dijo hoy a las 9 A las 9 y media Hacemos el parcial Y yo le dije estoy Estoy en la calle Dejá, dejá nomás Estudio 10 horas antes No duermo nada El picante El más picante a mí El poronga El poronga El joven va sin estudiar A la prueba Sin saber que el profesor Le va a romper el orto Profesor dotado rompe culo De teenager Cayó gente, cayó gente Y agarra un sniper Está el arnetti boludo Estoy rodeadísimo de gente Ah amigo, me pegó todo No, yo te diré que no te tiré el pollo Sí, sí, ganemos Ganemos, ganemos Bueno Gana arriba mío Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Yo diré que salgamos de acá Vámonos a la verga Ah bueno Tú comas menos picante Más x2 Expeto que tengo acá Dijo Sijo En el En el En el Me salió Me salió apoyado No, no los marcan No los marcan Nos mató otro igual Saludos amiguito No, la ranelita rotisima, hermano Gente, gente, gente Gente, gente Estación de suministros en camino Posa abajo Posa abajo Entró, entró, entró Estación desplegable lista Es del TIC que me mató a mí Soldado enemigo acercándose UAB de respuesta Enemigo lanzado Dale, hermano Pero, ay, boludo Vos sabés que le peguen a unos tics y no me lo tomó, boludo Hijo de puta Pero más Adentro Adentro Está cayendo gente, está cayendo gente, boludo Arriba Bué, boludo, ¿por qué? Dale, dale Arriba el techo, me sacó todas las placas de uña, boludo Adentro Adentro No los veo Allá, allá, allá Mira, mira, mira Mirá, mira, lo marcé Dale, aquí Ya va, arriba te pesta ¡Va, dardo eléctrico! Acá abajo, acá abajo, acá abajo ¡Entró, entró, acá abajo! ¿Por qué me apuntaste a mí? Puta madre, ¿no? Un arma Uy, no hay pego un tiro, ¿qué onda, mío? Uy, atrás mío, atrás mío, atrás mío, atrás mío No estoy acabando, no estoy acabando No, boludo, no encuentro arma, placa, nada, boludo Ahí lo marqué El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados Tras ellos Gente, yendo a la caja ¡Movimiento enemigo! ¡Movimiento enemigo! No, no tengo placa, boludo, como para picantear Sí, me están pegando de arriba, de donde venimos De la biblioteca, de la biblioteca, me parece De donde venimos, creo Esto donde venimos, esto donde venimos, esto donde venimos Un arma cayendo en la zona, vigilen el cielo Estuvo, 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 estuvo No, boludo, no los veo, boludo Estamos fuera de los mejores pelotones Hay que esforzarnos Falta uno, bro ¿Y el Fabi, el coso lo no lo etiquetaron? No lo etiqueté ¿Lo etiquetaste? No A ver Puta, gracias por avisar, eh Son pollo, ¿no? La gente con plata Ellos solo quieren ser ¿Este código dónde va? Ah, mirá, ahí me dio Me lo dio Sí, 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 ahí yo me lo dio supuestamente Pero poné ahí en el grupo, hijo de puta Desbloqueé de ese skin Por... Clutch, operador skin ese No, todavía no Pero no entiendo, ¿qué me querés decir ahora? No entiendo ¿Iniciás sesión y listo? Yo no hice sesión Ah, pero eso después lo busco El tema es tenerlo nomás Aprovechen para practicar tiro al blanco Se viene la verdadera acción Sí, la suena blanca Pelica Porque el penca El penca No me toco el culo a la moneda ¿Este? Si, estabamos esperando la... Después de comer... Kaplan Esperamos, estabamos esperando en la esquina Que le azotaran el Uber El Uber, no se que verga Le dije a ver ese culo Le agarre No amigo Oye no Se dejo No, para mi XD Nos vemos del otro lado Resurgimiento Sobrevive para redesplegar A compañeros caídos Mata y acelera su regreso Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu pelotón ¿Dónde me tocás? Policía 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 Agarra Mirá me tengo que ir a la imprenta Kirchnerista Prende el fuego Mata zurda donde imprimieron Lo... Lo de grabóis Lo de grabóis O más Cuanto me importa amigo, prende fuego todo eso Guardián hostil fue desplegado. Mosquito hostil desplegado. Mosquito hostil en línea. Ya estoy total. Me viene a mí a sacar fotos. ¿Pide la imprenta? Sí. Hay un corona acá cerca. Miren, 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 miren. No, amigo. De iglesia, de iglesia. Lo marco, lo marco, lo marco, lo marco. En la torre de iglesia hay otro. Me acaba de tirar, me acaba de tirar, me acaba de tirar. RAN 9, amigo. No la veo, no la veo. Sigue en la torre de iglesia. Salto. Tienes unos refuerzos en camino. Sí, lo vi, lo vi. Acá está. Seguro, 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 seguro para 12. Bien para 12. Hay dos equipos. Andrés, tenés un equipo ahí. Sí. Uy, brindí. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, Inés. Va, lo con... Me mató. Me mató. Espera, al revés, llegue. No. Mi compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Los chitos, dile al lío. Soldado enemigo acercándose. Gente, cayó Andrés ahí. Guarda, no, no. El gato está avanzando. Vámonos, vámonos de acá, boludo. No tengo arma, boludo. No tengo arma, boludo. No tengo arma, boludo. Objetivo principal completado. Todos eliminados. Objetivos de la recompensa identificados. ¿Vos sabés que encontré tres taladros? Vamos al coso. ¿Eh? Vamos a la bóveda. Eh, pero no la agarré, no agarré ninguno. Los vi, no más. Cabea. Agarra, si querés. Agarralo, agarralo. Tengo uno. Tengo uno. Voy a agarrarlo. Ah, una mano. No está más este. No, este no está más. Ven ahí, ven ahí, pelotudo. El pollo lo tiró, boludo. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Hay uno acá conmigo, creo. Con nosotros, ¿no? ¿Por qué no compramos caja, boludo? Esos pelotudos. Cuarto uno. Vamos, vamos a la caja. Vamos a comprar caja, vamos a comprar caja. Síguen ahí los panas. Síguen ahí los panas. Síguen ahí, están ahí. Por eso me los maté, eh. Síguen ahí en la caja. Voy a 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 la caja. Compro 20. Voy a la caja. Ahí, fija ahí el pollo. Pollo, pollo, no te vas a. Se volvió el guapo. A ver. Descifra la señal hostil liderando las bajas de enemigos. Uy, me hiciste cagar de miedo, culeo. ¡No! ¿De dónde, culeo? No te caes de dónde, eh. De la piedra, de la piedra. Hay 70.000 millones de piedra, amigo. Va, amigo. Me pipió el cheche. Sí. No sé qué piedra le hiciste, amigo. La piedra, que está ahí, oye. Para el botón. Vení, vení, pues. Sí, a ver, a ver. A ver, a ver. Se ha tirado. No, al lado de él. Caí, no lo vi. No. Me tiró semejante cuchis. No, me maté a otro mitiago. No vayan para ahí, hijo de puta, eh. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Acabado. La caja ni en P, ¿no? No, olvídate. Voy al cementerio, voy al cementerio. Ahí viene el gas. Viene la torre. El gas. No, como hacen para matar tan rápido, boludo. Hay más. Estación de suministros. Enemiga desplegada. Puta madre. Tienes unos refuerzos en camino Acá hay armas, eh, acá hay armas Venga acá si quiere Vaya, ya se van a entrar Sí No sé, hace rato sí Pima, pipa, 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 ahí hay una barca, mira Hay gente Está batido, 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 batido Buena Uy, me están pipiando desde allá, de frente De frente me pipiaron, eh Desplaga, desplaga No Toma, toma, tengo 13 Toma, toma, 11 Si no Calle finta y cementerio Tenemos 10 pelotones activos en el campo Aún quedan 25 activos en la zona ¿Te llamas? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? No veo la pipa esa de acá que me existe, eh Tiene pipa, tiene una pipa Ahí en dos vi gente, eh A ver Lo vi, lo vi, lo vi Me quedé sin aire justo, culiao Abatido, abatido arriba, abatido de la antena, abatido de la antena Abatido Abatido Vamos, vamos, lo va a revivir, lo va a revivir, lo está lleno de revivir Aprovecho, aprovecho, aprovecho Cuidado, resurgimiento está por acabarse Arriba de la torre, arriba de la torre hay gente, eh Hay gente que hay, hay gente que hay en 3 Gente que hay cerca del metro, eh Abatido en la antena de nuevo Bueno, creo que lo veo hoy, no Fuera, no Fuera, no Fuera Debe estar en un 9-10, hijo de puta Vamonos, vamo Podría ser No hay nada, los precios son normales Abatamos Arriba de la antena, arriba de la antena, está A torrida, 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 torrida De izquierda, de izquierda. Uy, me hicieron re cagar. Quebrado arriba de la antena. No, no, me dan tres. Palitos, 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 están con palitos, están con palitos. Qué clan de mierda, hombre. Esa tonfa, amigo. No, no, no. Pongamos el gym, pongamos el gym. No, no, el pollo solo quiere tener, jaja. Joder, puta. Vamos, los tres con la misma skin, boludo. No, 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 el pollo. Solamente el pollo se puede. ¿Junk? Estado de anal. ¿Anal qué? ¿Por qué no decís qué es, hijo de puta? Decís este. Pará, pollo. Ahí está, ahí lo vi, BBQ. Acá lo vi. Barbecue, hijo de puta. Pará, loco. Sigma, dice. No me parece, eh. No, ¿será que tenemos reniciar? Ah, oje. Toda la plata. Vale. Disculpate. Uh, la skin de Rick Grimes. No, está buenísima, amigo. La otra. No. Re rara. ¿El zombie? Sí, pero mirá lo que. Ver el lote, a ver cuánto sale. ¿Estás loco? El Black Cell, 12 mil pesos. No. ¿Me la cobrás para yo? Eh, ahí sí, ahí sí. No, no aparece, tengo que reniciar, hijo. ¿Seguro que es ese? ¿Te salió de acá? No, no me sale, hombre. No, hay que reniciarnos. Bueno, renillo, a ver qué antes. B, B, C. B, I, R, O, C. Uh, me hiciste acordar, loco. Tengo que revisar algo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No. ¿Qué va a pasar? Ponela en Google, boludo. Desgarradora. Dios. Desgarrar en ingleses. No sé cómo se dice. ¿Dónde está el profesor de inglés? Está culiando. Ah, bueno, el Fabi salió con... Clase de agarrador, algo así. Uh, la elfa es... Doxiada, a ver. Está linda, eh. Ah, va, juega, loco. Ahora es alguien. Está bien. El buitre le dice. La chilena, hija de su puta madre. Ahora sí me aparece en derecha. Ahora fijo. Espera, 2 horas BBQ Ahí estaba la skin de Burger King Y yo no la compré, boludo Yo no la compré Es muy buena esa skin de Burger King ¿La viste acá? No, no sé Que tiene una Tiene una corona de... Está muy buena Yo no la compré, qué pelotudo Está muy buena, boludo Tiene una corona de cos De Burger King Es buenísima, boludo Sí, un pelotudo Mirá Esa te va No, no Nunca la vi, boludo Sí, pasa que Tenías que comprar un coso de Burger King Un combo y te daban el coso de la vergas Te maté tu tiempo, pollo A ver Te duele todo, pollo ¿Qué pasa? Está viejo Está viejo el hijo de puta Está hecho mierda Hoy se levantó a las 11 Tempranisito Temprano Tengo que ir a buscar las herramientas de la casa de mi vieja Hoy las dejé Quiero matar las conchas de su madre Esa va Está como el culo mío Todo agarrado Tengo Tengo Revisen su equipamiento y armas Nos desplegaremos pronto Los enemigos se están cayendo en la zona Qué pro Me he desgarrado Ahora No dice cómo está armada ¿Qué arma es? Vamos, 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 vamos Uy, viene la propicia Viene la propia Mira el arma que tengo, la concha de tu madre ¿Te mató una mina? No tengo armas, boludo Me dio un... ¿Cómo se llama? Una escopeta Vale, que chula No, esta arma le tiro La puta que te parió Tenía un shocker de arma, boludo Anda a la verga Resurdeciendo, ve por la venganza Compañeros a la despliega, bien hecho Vale Precision, por acá Vale, dos pipas, boludo ¿Te pegaron? ¿Te fue a roir? Ah, va, aquí Nah, boludo, ¿dónde están? No lo... Es que no lo dicen, boludo, no tiran No salgo a revivir, boludo Y... No tiran, boludo, dicen dónde están, boludo ¿Están locas? ¿Te deca? ¿Qué es? ¿Aguien de dónde los matan, boludo? Tienes unos refuerzos en camino El gas se está aproximando Uy, qué buena nota, me puso tiza, puto Hay gente ahí que hace la grita del medio, no sé cómo se dice eso Sí, a ver Vámonos, vámonos a la puta ¿Tú usamos para morar eso? Sí Ese mosquito no es seguro, una verga, mío Tu pelotón está en zona segura O sea, tú es morar eso, ¿no? Gente conmigo ¿Qué? 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 Me voy hacia la marca Vale Dice que cae uno conmigo Nah, boludo, me mata Te voy a presentar a ti Gracias Y yo lo moré hace rato, hijo de puta Le viene una entrega de armamento Le cayeron ahí, uh, lo maté Uh, está re lejos la traja, boludo 80 metros A ver si puedo llegar, boludo Están acá abajo, boludo Menos Muerto, muerto, muerto Transición infiltrada detectada Señal modificada confirmada Reunamos una mayor cantidad de dinero Para desbloquear la señal de emisión Subo Compraba caja, compraba caja Caja, 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 caja Está acá abajo, está acá abajo Son dos, eh Abatido uno El otro chifo para atrás Soldado enemigo acercándose Te voy para abajo este, ¿no? Sí, sí, sí Compraba caja, compraba caja Compraba caja, compraba caja Cuatro Cuatro Tiro el agua uno Tiro el agua uno Ahí dos están, eh Compra caja, compra pollo Cuatro ¿Dónde está la plata que tiré? No, sos un pelotudo Voy, voy, voy con la plata, voy con plata, voy con plata Voy con plata, voy con plata No alcanza boludo, no alcanza ¿No vale 12? Dos, quinientos vale Puta la hueaa Deja Ahí lleva, ahí lleva, ahí lleva, ahí lleva, listo, ¿está y dónde? Está ahí, ahí Toma, toma, toma Ahí es heladita Hay gente por acá abajo, ¿eh? Sí, ahí, lo marqué, pureado No, 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 para atrás digo yo, por el mollo Por acá, por acá A ver, listo Cayo gente ¿Dónde está este, pureado? Había uno acá abajo, ¿eh? Allá va Escucho gente abajo Acá, atrás, atrás, atrás Lo vimos, lo vimos Lo vimos, lo vimos Lo vimos, lo vimos Marqué, marqué atrás, marqué atrás Yendo, 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 yendo Yendo, yendo Le pegué, le pegué No va, tiro Muerto 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 A la derecha vuelve Ya vuelve Tu compañero se revestiega Bien hecho Este se fue a la derecha No, 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 no , no, 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 re caja Sigue recándole, mira Estoy sin vipa yo No, no, tengo, 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 pero estoy con mi... ¿Quién está con pipa? Yo sí. ¿El camión ha batido? Acá hay uno, boludo. Mírenlo. Quebrado. Hijo de puta. Hay que moverse, eh. No sé. Me moví, me moví, eh. Pidieron caja acá, pidieron caja... Ah, pero solo te fuiste amigo aquí. Te dicen pipa yo de acá, eh. Pidieron caja allá, boludo, a lo lejos. Ahí en top. ¿Vos estás con pipa por yo? No lo veo de acá, boludo. Hay un equipo entero ahí en el lumbito rojo, acá. Pidieron caja acá. Resurgimiento está por terminar. Alerta. Necesito reconocimiento. Hay gente de dos, mirá. ¿Dos? Bueno, en dos para tres. Estás perdiendo terreno. Adelante. Mirá adentro ellos. Mirá adentro ellos. Mirá adentro ellos. Sí, 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 sí. Lo ve, lo ve. Avancemos, avancemos, avancemos. Acá está en la estación de servicio. Acá está en la estación de servicio. Hay que agarrar. ¡Pará, amigo! Hola, amigo. Eso está. Agarrar, boludo. No, no. Malísimo, mamá. No. Ya está. Ahí está. Ahí está. Ahora se muere, se muere Por el put Venga, venga, no te caes Ojo Me arrecao Me arrecao a tiro Mata No lo sentí esto Llevo la victoria, solo por ahora La presencia, el seguimiento ya no está activo Eso termina ¿Qué arma es? Ahí vengo, mandame Ahí vengo ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Prepárense todos! Nos desplegaremos a la zona de guerra. ¡Prepárense todos! 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 ¡Prepárense! 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 No te vio ese, no te vio ese No te vio de casualidad, eh? Si Adelante, atrás con el pollo Lleva, lleva, lleva Arribate, arribate, arribate Uy, le hopé Ci agarran catfall Escapata de miya Chiesa, sí, qué rico Que nubio Sire Mario valió verga Se durmió Lo hizo y se durmió Yo no, estaba transpirada Todo sexo Olor a sexo La Alpha tenía una Macbook Y la mamá me dio la Macbook Para que me fijara si podía borrar lo que tenía Si la podía vender y que se yo Es un modelo viejo Pero no prende Le metí el cargador y no No, no, no va No La Mari tiene una Mac Lo voy a preguntar No creo que sea la misma Un mismo pin Pero bueno Voy a preguntar igual A ver que modelo es No hice por ningún lado que modelo es Es una poronga esta Mac, loco Son una verga, boludo MacBook dice nada más Aquí, eh? Si, boludo, son los hijos de puta, boludo Que no dice nada de ningún lado De que modelo es Nada, boludo Son los hijos de puta esto de Mac Así que ya noмотрите laerna de Macbook ¡No! Son los hijos de puta Tanto, los hijos de puta Son los hijos de puta Todas las soluciones hundredes Son los hijos de puta A ver cuál es. Las reglas son simples. Atacar a cualquier amenaza. Volvemos del otro lado. Resurgimiento. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Lideras del equipo. Elige un punto de defensa, soldado. Lideras del equipo. Lideras del equipo. Lideras del equipo. Lideras del equipo. ¿A dónde? Hay el 3. El 3. Voy a ver. Lo vi. Lideras del equipo. Lideras del equipo. Lideras del equipo. Lideras del equipo. ¿Dónde está? Uh, me toqué la cámara. Escudio. Voy a moraje. Ya era. Voy hacia la mar. Lideras del equipo. 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 Agustín, a la vista. Guardián hostil fue desplegado. Tu pelotón está en zona segura. Me falta poquito por la caja, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, Fals. Listo, listo. Vamos a la caja, a la caja. Te dejo plata en el carrito, ¿eh? Encontré algo de efectivo. Guardián, en línea. Entrega de armamento, aliada en camino. ¿Para saca viva o común? Tengo viva, saco viva. Bueno. Arriba de vino. Hay gente, acá se... ¿Qué te pasa? Hay gente de municipalidad, ¿eh? Sí. Puta mar. Están así de recarga la camión. Estoy viendo para vino, ¿eh? Hay mucha gente en vino. Me dejo vino, amigo. La mayoría de guardián agotada. Está apagado. Avance, mundancho. Te de cajé, te de cajé. O vaquille. Hay un arma acá. Casi agraza, agraza. Avanza, avanza, avanza por la zona. Más. Estamos fuera de los mejores pelotones Hay que esforzarnos más Vino, vino, gente Si, 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 llueva, llueva, llueva de acá Ay, mi hijo, mi hijo, amigo Voy a agarrar sus cosas, un vago Acá al frente, guarda Voy a subir a la torre Estaría bueno Voy a subir atrás Mirá vos, que es un blaster algo Ahí está, ahí lo mató Arriba todo Abajo, abajo, abajo Ahora, ahora, ahora Adelante, no perdamos la ventaja en las eliminaciones por pelotón Sigamos Me haría falta un carrisito acá, amigo Ay, que corrió esto este puta, amigo Toma, conchudo Amigo, no estoy pegando una, no sé qué tengo Yo le voy a dar a este bench Cállate, acá, gente Cállate, acá, gente Cállate 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 Mato Vuelvo, vuelvo Acá, acá, acá En el carrito donde compramos nosotros me activó la mina Vuelvo, vuelvo aro,mate Cállate Ventura 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 iembre Vuelvo 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 Pasque 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 Por Guarda a tu izquierda Andrés. Mirando de posición. Quebrado es Andrés. Atrás nuestro, atrás nuestro, mirá, mirá. Atrás tuyo Andrés, te están mirando, culiao. Tengo el parque ese que me muestras, que se me están mirando. Estaba atrás tuyo, estaba atrás tuyo. Dale, dale. Guardián enemigo detectado. Por ahí pollo había uno. No. Está solo el pollo, amigo. Está loco este. Cuervo, 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 cuervo. Está mirando, mirando de torre, de torre, de torre. Molalla, molalla del otro lado, del medio. Vale. Tú no sabés, Juan. A vos, a vos, a vos, a vos. No. No. Sé que está, pero no. Acá, acá, acá. Uy, está con el conejito. De vuelta. Abatido, abatido ahí en tres. Voy hacia la marcha. Quita abajo dentro. Uy, me caí a la mierda. No. Está mirando atrás. Oye. Están por abajo, están por abajo. Sí, sí, sí. Está mirando de torre, amigo. De torre. Este, este, este punto. ¿El pollo o el pollo? No, no. Son muchos, muchos. El fracaso no es fatal. Es una oportunidad para... Hago la ultimita. Ah, bueno. Ah, me vengo. No. eno. Es un poco, sin duda, yo creo que hay que hacerle un poco positivo. Un parque ese proyecto dentro del agua. Yeah, es un pocokre de agua. Es una capacidad going on en las clases que se requieren. No, no... Gracias. 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 Mira, ¿full chileno? Hay que matar... ¿Por qué? Pero que está blanqueada eso, amigo, ¿no? Pará, pollo. Hay que pagar, amigo, se paga todo, joder. Joder, puta. Como todo chileno. Ah, pero Lali... Quiero recibir la moneda de la Rioja, Lali, que se la controla. Uh, ¿te vas a pagar el pan con esa moneda? ¿Qué? ¿Catamarca o la Rioja de la que vas a sacar la moneda? La moneda. El pan con esa moneda. Tiene la moneda de la moneda de la moneda de la moneda. ¿Tienes la lista a cantar? ¿Por qué? Aca. No entiendo todavía que hace yo tampoco. Pero tenes que desmarcarte, supuestamente que te marca todo el tiempo en el UAB. El barco del pollo Debe tener moto de agua este hijo de puta seguro ¿Me apoyó? ¿Tuviste alguna vez? Decime la verdad hijo de puta Obvio, ¿viste que te estoy diciendo hijo de puta? ¡Ah, ven! ¡Equitación! ¡Equitación! ¡Polo! Polo con cambiazo Polo con cambiazo Son así estas ¿Pidieron caja, cuchita? Cuchita era una caja, boludo Porque es maluco Vamos maluco Eh, falta 100 pesos por la caja ¿Estamos? ¿Estamos chelo? ¡Estamos chelo! ¡Estamos chelo! ¡Estamos chelo! ¡Moleka se la come! ¡Estamos chelo! Dejo mis hueas ahí Tome si es el tiempo, está todo bien ¡Vas a caer abajo! ¡Vamos a caer abajo! ¡Ya viene una entrega de armamento! De Chil, de chil ¡Cuidao! No se haga con pipa Una R3 cada vez Es pelotudo Necesito Ah si, es un entrar Minas de racimo desplegada Traje, 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 principal, principal Pará Andrés, pará Qué grande es fracasado Cayó, 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 cayó No, no, cayó afuera Estación de suministros enemiga en camino Objetivo de recompensa desaparecido Perdimos el control Están de mi lado, creo Arriba, arriba, arriba Entrega de armamento aliada en camino Cuál techo Acá, 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 abajo, abajo, abajo Dos, 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 dos Murido Murido Arriba, con el dos Conmigo, abajo, también Puta la wea No lo escuché, boludo Ni lo marcó, ni lo marcó nada Soltó y se apuntó solo, boludo No, no, no Soltó Oye, acuérdate, 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 acuérdate Oye, acuérdate, 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 acuérdate Estamos fuera de los mejores pelotones Hay que esforzarnos más Hay gente, eh Hay gente, eh Hay gente, hay gente No, amigo, pero Abajo está ahí uno Oh, con escopecho Algo De mierda Como me siguió la mierda Vamos a dormir, boludo Boludo, salteo Si salí en la mira Me trackeo Perfecto A ver Qué culero No puede No puede Conferir El tibolo Lo maté cuatro, eh Tengo el lamento dentro de los dos 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 Juan se tatúa el rostro de Karely Ruiz Y ella le agradece llevándolo a la cama ¿Eh? ¿Cómo? Juan se tatúa el rostro de Karely Ruiz Y ella le agradece llevándolo a la cama Juan se tatúa el rostro de Karely Ruiz